Hola chicos, soy Agus y hoy tenemos un video muy especial porque, ah, perdón, ho, 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 feliz navidad para todas las burritas, eh, ah, hola Eh, perdón, ¿qué me acabas de decir? Dije feliz navidad para todas las burritas y apareciste vos Ah, 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 qué gracioso que sos, eh Qué gracioso que sos, eh ¡Feliz navidad, Agus! ¿Eh? Ah, 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 qué gracioso que sos No, mentira chicos, quiero que dejen muchísimo like, comenten, suscribanse al canal ¡Eh, tramposa, no te vayas, que es navidad! Pero, ¿y a mí qué me importa? Yo me voy No tenés espíritu navideño, pero bueno Soy el Grinch Quiero que dejen muchísimo like, comenten, suscribanse al canal, también hay canal de Meli que está en la descripción Y ahora sí, Melina, no, no te metas ahí en la fábrica, mirá el humo negro que sale Estoy en el polo norte, Agus, me tengo que meter a la fábrica Ese es el polonorte.exe, mirá, me da un miedo meterme ahí, pero bueno, tengo las patas congeladas, así que me voy a tratar de meter ahí ¡Vamos! Melina ¿Qué? ¿Pasa algo si piso acá en azul? No, 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 no pasa nada Ah, y yo saltando, ¿en serio? ¡Un ayudante de Santa! ¿Qué dice? ¿Estás listo para un tour por el Santa's Workshop? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no estoy listo! Melina, no confío, la verdad siento que este Santa es malvado No, no creo, ¿cómo que no creo? ¡Mirá! ¡Mirá, Melina! ¿Qué es lo que te dije? ¡Hay láser que te matan! ¡Esto que era parte del tour están diciendo! ¡Ok! ¡Láser navideños! Melina, para mí vos planeaste todo esto porque sos el Grinch Eh, bueno, todo es posible, pero esta vez no lo hice yo Melina Grinch, en serio, Grinchina te voy a decir ¿Qué dice acá? A ver, ¿qué dice? Oh, ¿qué pasó con la fábrica? Ok No, ¿qué pasó con los regalos de la fábrica? Dice ¡No! No, ¿qué está pasando? ¡No! ¡Se fueron todos los regalos! Ey, pará, si tiran a Play 5 yo te juro que me tiro de cabeza con el regalo a la lava, ¿eh? No me importa nada ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Se empuja! ¡Me morí, Melina! ¡No puede ser! ¡Me acabo de morir! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡Soy tan burrito! Este es Santa Exe, más o menos, pareciera, ¿no? Ey, ¿en serio que nos estamos enfrentando a Santa.exe, eh? Igual, pará, yo no vi a Santa, así que me parece que tomaron su fábrica Y no, Melina, tenés que ir a Saitar, vení, vení, vamos ¡Murí! Sí, sí, tenés que ir para el otro lado ¡No sabía! No te la puedo creer, ya voy a bus ¡Ah! Guarda que los regalos te empujan, ¿eh? Ey, pará, estoy a punto de llegar, estoy viendo una luz ¿Entro a la luz? No, no entres a la luz, a bus Voy a entrar a la luz, listo, y ya ¡Ah, yo llegué! ¡Dale, burrita! Yo voy, ya voy, espérame 5 minutitos, por favor Dale, Grinchina Dale, dale, 3, 2, 1 Guarda los regalos, perfecto Melina, te chocaste contra los regalos Sí, 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 pero bueno, no pasa nada ¡Vamos! ¿Pasamos a otro nivel? ¡No! ¡Melina, en serio! No, pero es genial esto Mirá, se quema, pobrecito, el ayudante de Santa se está quemando, duendecito ¡No, no! ¡Mirá, bus! Estos eran regalos ¿Cómo que eran regalos? ¿Qué? ¿Todo esto? ¿Los ladrillos? ¿Los ladrillos, todos? Es verdad, los spinners, pero no te empujas ¡Melina, estoy volando! Es rarísimo ¡Eh, para, es muy raro esto, en serio, estoy volando! ¿Para dónde hay que ir? No sé, yo salto para allá, ¿y ahora a las cartas? Sí, a las cartas, a las cartas, al tabú ¡Listo! ¡Y ahora vení para acá! ¡Vamos! ¡Santo se volvió loco, dicen acá! Melina, te estoy diciendo, te estoy diciendo que este Santa no es bueno Mirá que dice, trabaja o muere ¡Ay, no, tengo miedo! Está bien, voy a trabajar No, Melina, tenés que trabajar, en serio, voy a trabajar ¡Ayuda, ayuda! Voy a abrir todos los regalos Vos, para acá, yo me voy a escapar Para, es un trabajo abrir los regalos No, tenés que cerrar los regalos, no abrirlos Yo me encargo de abrirlos y quedarme un par de regalitos Bueno, si vos decís No hay que hacer eso, pero bueno, está bien Para, 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 porque pasé a otro nivel ¿Vos ya estás acá? Ya estoy yendo, espérame un segundito ¿Eh, listo? Acá estoy 3, 2, 1 ¿Qué es esto? Pienso que Zaita creó como una dimensión de caramelos ¡Melina! ¡No era todo malo! Acá está Candyland Melina, pero que lo creó sin querer Se volvió tan loco que creó esto Ah Es para atrapar a chicas que se llaman Melina y que se portan mal Pero yo me porto bien La que se porta mal es la abuela Rita, ¿ok? Pero te llamás Melina, así que te va a agarrar Ay, no A ver acá, mirá unas gallitas Uy, qué rico unas gallitas A ver la torta de chocolate Perfecto, hay que escapar de esta fábrica de Santa No, no, pero yo me quedaría acá tranquilamente No, no, ¿qué queda hasta acá? Melina, en cualquier momento viene Santa.exe y nos manda todo como regalo Pero mirá cuántos dulces, ay, qué rico Bueno, Melina, quedate con los dulces, yo me voy a escapar, ¿eh? Ok, ok A ver, a ver, por acá, ¿me tiró? Sí, sí, me tiró ¿Y ahora? ¿Puedo pisar ahí? No, me da miedo, ¿sabés qué? No, por las dudas me voy a ir por el rayo A ver, listo, mirá, caí en el de abajo ¿Cuál? ¿Cómo en el de abajo? O sea, estaba arriba y me tiré al azul directamente Ay, qué... es tan loca, Melina Eso era muy peligroso, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, hay que arriesgarse Me quiero escapar de esta fábrica Grinchelina o Grinchelina ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Muchos regalos! Regalos gigantes y el duende está feliz Bueno, parece que Santa no era tan malo, ¿eh? O para mí, porque esta parte no está Santa todavía, no llegó Para mí que estuvo escondiendo todos los juguetes para que no lo reciba nadie Es verdad, puede ser, Melina Mirá si escondió tu regalo acá, Santa Uh, puede ser Casi me caigo Perfecto, ¿qué hice? ¿Y acá? No sé, yo por las dudas me voy a meter a este duende gigante Me da miedo el duende ¡No! ¡No metimos! ¡Adentro del regalo! Vamos a hacer el regalo de una persona ¿Esto? ¿Qué? Un regalo gigante, dice Estamos adentro de un regalo, Melina No, no puede ser ¡Guau! Este regalo se convirtió gigante Se volvió gigante Melina, yo no quiero ser un regalo No, yo tampoco No quiero quedarme encerrado acá para siempre Y además, si el regalo es tan grande, somos miniaturas Y nos van a tener como juguetitos Como una hormiga somos Es verdad, esto no me está gustando Yo por la duda... Uy, ¿dónde te caíste? Me caí... ¿Al lado tuyo? Bueno, yo me re voy, Melina ¡Tres! ¡No me dejes! ¡Al lado tuyo! ¡Ah! Se volvió a caer, no puede ser No, no, no puede ser ¿Cómo que no hay? Ah, sí, es verdad, no hay Bueno, te doy una última chance A ver, Melina, dale Ok, va, eh Demostra tus habilidades de navideñas Ok, ¡no! Chau, chau, chau Sigue sin mí, August, escapa Y llevando unos regalos de paso Mirá, mirá, mirá A ver, estamos escapando de regalos gigantes, creo, eh ¡No! Aumenta la velocidad, creo, eh Aumenta la velocidad ¡No, Melina! No, esto está muy difícil ¿En serio? Menos mal que no te esperé Porque si no íbamos a estar 800 años Para que ganes este nivel Ah, bueno, no estaba tan difícil ¡Sí! ¡Ya lo gané! Bueno, no dije nada Yo sigo dentro del regalo Melina, dale, corre Mirá Ya llego, ya llego, August Una galleta de jengibre Dale, Melina Te voy a esperar Mirá, voy a cerrar los ojos Y tenés que aparecer mágicamente En tres segundos Ok, voy, eh Tres Que tenés que Tenés que tocar la línea azul Acordate Para ir más rápido Ok, listo ¡Voy! Bueno, ya está, Melina Te espero, eh Tres Dos No, no, ya está Está moliendo Listo, chao Me voy, yo me voy A ver, a ver Me quiero escapar de este santa Santa, por favor Agarrá a Melina Que se está portando re mal Y está robando regalos ¿Qué dice? ¡Mirá! ¡Está santa! No puede ser Está santa, Melina ¡Llegué, llegué! ¡No! Y a mí me comió santa, Melina Mejor andate Escapate como puedas ¿Cómo, cómo, cómo Que te agarró santa? Estoy adentro de santa, Melina ¡No, no! Yo lo estoy viendo Y a mí también me agarró Estoy adentro de santa Ah, te agarró Entonces estás atrás mío Hola, uh ¡Bien, Grinchina! Ahora sí, dale, vení Que te esperamos Y vamos juntos ¡Qué mal comes santa, eh! Mirá, santa Una famita de McDonald's Galleta hamburguesa Galleta hamburguesa ¿Y qué es esto? Y eso, un pulpo encima Tiene un tentáculo ahí Es verdad Ok, vamos, vamos A tratar de pasar esto ¿Por qué no me deja pasar? Ahí está, ahora sí No, estamos pasando por su columna No, pobre santa No veías que me morí Hice lo mismo que yo ¿Toqué y checkpoint? No sé ¿Toqué y checkpoint? Melina, no, no Ay, sí, me vas mal Perfecto Hay que saltar por los costados, Melina Sí, 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 ahora me di cuenta Vamos, tres A ver, llego directo allá Fue muy arriesgado Pero lo voy a seguir haciendo Tres, mirá, mirá el corazón ¡No! Mirá qué bueno que es santa Que tiene un corazón gigante Mirá el corazón de santa Eso tiene menos forma de corazón Que no sé qué Pero bueno ¿Lo pinchamos? No, no seas malo, pobre santa ¿Le rompemos el corazón a santa? No, no, no Bueno, dale, Denny Sigamos, sigamos ¿Qué hay acá? No, no, Melina Estamos Estamos en una parte muy oscura de santa ¡Ay, no! ¡Qué feo! Vamos, vamos Hay que tratar de salir de este lugar ¡Ah! Me escapó Creo que lo gano, eh Creo que lo gano ¿Ves que santa comió muchas cervejas? ¡No! Melina ¿Qué? Me acabo de morir A ver, a ver, a ver Por acá, por acá ¡Ya! ¡No! No me puedo parar de morir, Melina Este nivel es tan demoniado como santa, eh Uy, ya voy Yo gano, yo gano Vamos, vamos, vamos ¡Gané! Mentira No No puede ser que me haya ganado ¿Quién va atrás ahora, Soquete? No puede ser que Melina me haya ganado Vamos, ya está, gané, gané, gané Listo, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hay que hacer, Melina? Por favor, ¿qué es esto? Hay que meterse dentro del iglú ¿Adentro del iglú? ¿O dentro del troné? De acá, de esto Del trineo ¡Vamos! Arranca Chicos, no arranca esto Yo ya me refui, eh Ah, ok ¡Mirá! ¡Melina, estoy dentro del trineo! ¿Qué es esto? ¿Cómo está dentro del trineo? Perfecto Lo acabo de pasar, eh No entres al iglú o este Ah, eso es lo que decías Sí, hay que entrar al iglú Por más que te digan que no hay que entrar Hay que entrar ¿Te metiste al trineo vos? ¿Cómo para pasar al otro lado? No, lo pasé yo solita Nah, era más divertido con el trineo Ay, no puede ser, me caí A ver, bueno, Melina Ya está, basta de charlas Hay que apurarnos Porque no vamos a llegar a la aldea de Santa Ay, me volví a caer No puede ser Sí, no, aún Yo no quiero ir a la aldea de Santa Yo quiero ir a mi casa ¿Sabes? Este Santa, el demonio Donde me está gustando Yo no me voy a ir sin mi Play 5 O sin mi par de medias A ver, a ver, a ver Es buena, sí Mirá, mirá ese árbol gigante, Melina Ya estamos llegando, eh Yo sigo avanzando No, no puede ser, no puede ser Hay un árbol gigante Seguramente ahí Están todos los regalos legendarios Todos dorados Mascotas Perros gigantes Oh, estoy llegando Perezosos de oro Ahí seguramente ¿Cómo perezosos de oro? Agu, ¿dónde la viste? Sí, puede ser Yo a Santa le pedí un perezoso de oro Bueno, a ver Me parece que le estás pidiendo Más, yo no le voy a dar presupuesto Para todos los niños del mundo ¡No! Sí que le va a dar presupuesto Pero, bueno, pobre Santa Ah, hola Hola Estamos iguales Bueno, te caíste Bueno, yo me caí así que ya no estamos Pará, pará, en serio Melina Este Ugi En serio está muy Me caí otra vez Melina, no puede ser Me caí otra vez Vamos, que lo tenemos que ganar Urgente Agu, tengo una teoría ¿Qué? Que ese no era Santa ¿Qué? Porque Santa es bueno Para mí que era el hermano malvado de Santa Que ocupó su lugar Y era Santa Exe Como su versión malvada ¿Qué? ¿Santa tiene un hermano malvado? No sé No sé No, creo que no ¿Qué es esto? ¡Melina! Llegamos Llegamos al arbolito Hay que escalar este árbol gigante Y ya estamos arriba Ah, porque tenemos que tocar la estrella Ok, creo que tocamos la estrella Y ya no vamos a casa, ¿no? Y creo que sí, ¿eh? Está muy complicado esto, che Yo casi me caigo ¿Y ahora? ¿A dónde? Ah, por allá, por allá Perfecto Dale, Melina Hay que escalar el arbolito Ay, pero no puedo Me caigo ¿Cómo que te caes? Melina El nivel más fácil del mundo mundial A ver, a ver, a ver Qué fácil Sí, qué fácil Tres ¡No! Casi me caigo Casi me caigo No, no Pero esto es imposible Porque me caigo Y voy hasta abajo de todos, ¿eh? Como que tengo que hacer todos los niveles Te dije A ver, a ver, a ver Estoy subiendo al arbolito Llegó la estrella En tres Dos Uno Melina Melina Llega la estrella ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora, no sé Santa no me haga nada, por favor Hay un árbol de navidad gigante Ah, no ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy, Melina? Estoy en un lugar súper raro Acá, ¿qué es esto? Hay que subir a una montaña de hielo ahora En serio, hay que seguir No, yo sigo escalando el arbolito Y casi me caigo Para mí, porque Santa seguramente está atrapado acá en esta montaña Puede ser, el verdadero Santa está atrapado y hay que rescatarlo ¡No! Me caí Vamos a rescatar a Santa Melina Ok, llegué Llegué ¿Y Santa? ¿Y Santa? No está Santa Melina, me estafaron No está Santa acá Tal vez, si vos llegabas al final Liberaran al verdadero Santa Pero que ¿Y no se iba a arruinar la Navidad? Pero que Bueno, puede ser, puede ser Pero bueno, chicos Quiero que dejen muchísimos like, comenten Y suscribanse al canal También al canal de Meli Que está en la descripción Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Claro! ¡Hasta! Gracias por ver el video.